No vamos a seguir enseñándoles, porque no nos interesa que aprendan. Las competencias no se aprenden. Las competencias se desarrollan a partir de las capacidades con las que hemos nacido los seres humanos. O sea, todos los seres humanos nacemos con todas las capacidades que están anunciadas en el público, pero no nacemos con esas capacidades desarrolladas. La idea es que estas capacidades se vayan desarrollando a lo largo de toda la vida. Y eso es lo que esta imagen representa. O sea, el desarrollar competencias no es enseñarle al alumno a lo largo. Y es lo difícil de entender. Si hemos estado toda la vida aprendiendo y enseñando, de pronto resulta que no hay que seguir enseñando. Y no solamente lo podemos explicar más adelante. Las competencias no es si es que le enseñamos al alumno. Ponía un ejemplo ayer a los profesores de primaria. Observé una clase el año pasado en otro colegio. Dos clases más bien. En las dos clases estaban trabajando lo mismo. Que era hacer una infografía, una historieta. En la primera aula, la profesora había hecho una infografía sobre la historieta bien completita. Y la tenía analizando. Donde explicaba qué partes tiene una historieta y cómo se hace, cuál es el proceso para hacer una historieta. Y con esa infografía estaba explicando a los chicos cómo hacer una historieta. Terminó su explicación. Les pidió que tomen un papelógrafo y que hagan una historieta sobre el tema que estaban trabajando en el proyecto. No me acuerdo cuál era. E hicieron sus historietas y les quedaron muy bonitas. La segunda aula, la profesora estaba trabajando igual a la historieta, pero no tenía nada en la pizarra. Trabájala. Y lo que les dijo a los niños fue, tomen dos o tres libros de los estantes, cualquiera, pero que sean diferentes. Busquen las historietas que hay en el niño. Una vez que las encontraron, les dijo, anoten todas las características comunes a esas historietas. Cuando terminaron de anotar, les dijo, ahora me las daba y dictando. Cada grupo, una. Si todos están de acuerdo en esa característica que es común a todos, la dejamos en la pizarra. Si no, la borramos. Al final quedaron con siete u ocho características. Les dijo, ahora tomen un papelógrafo, van a hacer una historieta, pero respetando estas características que ustedes mismos han dado. Hicieron la historieta, luego la hicieron, se evaluaron las historietas, los chicos se evaluaron usando estos criterios y luego las corrigieron. No salieron tan bonitas como en la primera aula. En la primera aula, las historietas se vieron perfectas, casi. Aquí no, aquí no desarrollaron ninguna competencia, pero aprendieron a hacer historietas lindas. Pero no desarrollaron competencias. Allí no les salió tan bonita la historieta, pero desarrollaron competencias. ¿Se entiende? O sea, las competencias no implican aprender a hacer bien las cosas, ¿no? Implica desarrollar mis capacidades para inferir, para poder extraer conclusiones, para analizar, para que eso es desarrollar competencias. Por eso.